Puedo caminar sobre kilómetros de asfalto Sobre mis pasos ya gastados, sobre mis sueños olvidados Puedo aprender, olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Puedo aprender Olvidarme de tus labios, olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Puedo caminar sobre kilómetros de asfalto Sobre mis pasos ya gastados, sobre mis sueños olvidados Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor Un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de amor Y vivir un minuto de amor, un minuto de pasión Un minuto de dolor, un minuto de perdón por amor Y vivir un minuto de perdón por amor Y esto se baila, brincando y jalando Con el sonido, sonido, sonido Con el sonido, 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 sonido Con el sonido, 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 sonido Con el sonido, 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 sonido Con el sonido, 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 sonido